Hola amigos, es un gusto saludarlos. En este video vamos a llenar unos estados financieros para que ustedes vean cómo debemos plasmar nuestros ingresos, nuestros regresos, nuestros activos y nuestros pasivos. Entonces vamos a colocar de ejemplo que tenemos a Rafael. Aquí tenemos una ficha personal de él, donde vemos que es un maestro que tiene un sueldo de 3.300 dólares. Aquí tenemos sus gastos, sus activos, sus pasivos. Entonces vamos a plasmar los datos personales en los estados financieros. Comencemos. Sueldo, ya vimos que es 3.300 dólares. Ingreso pasivo, como vimos en su ficha personal, en este caso Rafael no tiene otro ingreso, solamente tiene su sueldo, no tiene alguna propiedad, no tiene algún negocio por los momentos que le proporcione algún ingreso pasivo. Aquí por ejemplo tenemos que se puede colocar bienes raíces o algún negocio que se tenga. Entonces tendríamos el ingreso pasivo total. Ingreso por cartera, en el caso de Rafael tampoco lo tiene, pero si él tuviese en el mes de noviembre, que estamos haciendo el estado financiero de noviembre de 2019, él hubiese tenido algún depósito por concepto de bonos, se hubiese registrado aquí. Si hubiese tenido depósitos de algunas acciones con dividendos o de algunos rates, se registran aquí y sumaría el ingreso total. En este ejemplo muy sencillo, vemos que simplemente tiene un sueldo, debe construir otro tipo de ingresos. Entonces, vámonos a los gastos. Vamos a ver cuáles son los gastos de Rafael. Aquí tenemos, de hipoteca paga 500 dólares mensuales. Aquí tenemos el concepto ya escrito, 500 dólares mensuales de hipoteca. Tiene un préstamo escolar que paga 80 dólares al mes. Aquí lo tenemos, préstamo escolar, 80 dólares. Quiero recordarles que en esta columna de gastos ustedes la pueden personalizar y pueden detallarla de la manera que mejor les parezca a ustedes cómoda. La que más ustedes puedan detallar. Fíjense, es un formato excel. Ustedes si quieren pueden ingresar una celda y colocar el concepto de cualquier gasto que ustedes quieran detallar, que igual se va a sumar en el total de gastos. Entonces, vamos a continuar con el formato como lo teníamos. Ya registramos la hipoteca, registramos el préstamo escolar. Ahora vamos a registrar la cuota del automóvil, 490 dólares. A Rafael le gusta un buen carro. Entonces, aquí vemos, préstamo automotor, 490 dólares. Va sumando los gastos. Vamos a ver qué otro gasto tiene Rafael. Tarjeta de crédito paga 120 dólares al mes. Tarjeta de crédito, 120 dólares. ¿Qué otro gasto podemos registrar? Gasto Rafaelito, ya vemos que Rafael tiene un hijo. Rafaelito, aquí está. El gasto en Rafaelito puede ser en colegio, preescolar, en pediatra. Vamos a hacerlo más general en este caso, por cuestiones de tiempo. Vamos a colocar, ¿qué gasta mensual? 680 dólares. Aquí está. Rafaelito está por aquí. Sí, aquí está. 680 dólares. Vamos a ver qué otro gasto tiene Rafael. En restaurantes, a Rafael, por lo que vemos, le gusta salir a comer. Gasta al mes 400 dólares. Aquí tenemos. 400. Entonces, tenemos gastos sencillos aquí. Están detallados. Un poco general, en este caso, la parte de Rafaelito, como les dije. Ustedes pueden agregarle de una manera muy detallada. Incluso pueden clasificar un vestimenta, gastos de comida, gastos de snacks, gastos de recreación. Pero, en este caso, lo que quiero que vean es cómo se registran los gastos y en dónde van. Entonces, ya vemos en su ficha personal los gastos que tiene. Ya registramos todos los gastos. Vámonos a los activos. Él tiene en activos 600 dólares. Lo colocamos aquí abajo en el balance general. Esto que está aquí arriba es el estado de ganancias y pérdidas, donde se reflejan los ingresos y gastos. Y aquí abajo son los activos y pasivos. Esto se denomina el balance general. Vamos a registrar los activos de Rafael. Nos vamos para su ficha. Vemos que tiene 600 dólares efectivo en banco. ¿Ok? Aquí está. Efectivo en banco. 600 dólares. Es el saldo que él tiene en su cuenta. En acciones vemos que él ha comprado acciones. Tiene 4.000 dólares al cierre de mes. Como estamos registrando los estados financieros, ¿cómo registramos las acciones que tenemos? El valor de acciones que tenemos al último día de cada mes. En este caso, al 30 de noviembre. Entonces, tiene 4.000 dólares. Si las acciones suben en diciembre, para el cierre de diciembre, pues aquí estará por encima. Supongamos que puede subir a 4.180, 4.200. Si llegan a bajar, el saldo aquí será el saldo en el que cierran. Si llegan a estar en 3.800, registramos aquí 3.800 el valor de las acciones. Porque la cantidad de acciones que él debe tener, que él tiene, va a ser la misma. Si no las ha vendido, vamos a poner el ejemplo de que todo se quede estático para que entendamos el concepto de cómo registrarlo. Entonces, si el valor del total de acciones baja por el mercado, pues aquí registrará 3.800. O si sube, 4.200. Entonces, aquí sabemos que vamos a registrar el saldo, el valor al cierre de cada mes. Entonces, bonos, en este caso pues no tiene bonos, estamos hablando que tiene pocos activos. Cuentas por cobrar no tiene, bienes raíces. Aquí se registraría si él tuviese una propiedad de inversión. No se registra la casa donde vive. Es si tiene una propiedad de inversión, porque es la que le genera un ingreso pasivo. Que iría registrado aquí, en caso de que lo tuviese. Entonces, continuamos, no tiene un negocio todavía. Aquí en valor de negocio, como les comenté, se puede colocar incluso si está empezando, si invirtió en un carrito de perros, en una máquina dispensadora de esas de chuchería, de café. Pues se registra el costo, el valor que tiene en el mercado actualmente ese activo. ¿Por qué es un activo? Porque le va a generar un ingreso por negocio que lo vamos a registrar en el ingreso que da mensual. Entonces, sigamos, supuestos activos. Estos supuestos activos, para los que han leído Padre Rico, Padre Pobre, o han leído a Robert Kiyosaki, él lo llama caprichos. Y son esos activos que el banco considera activos, que nosotros erróneamente decimos para efectos personales, que son activos, cuando en realidad no lo son. En realidad lo que representan son gastos mensuales. Por ejemplo, la vivienda, la casa donde vivimos, nosotros tenemos que repararla muchísimas veces, tenemos que pagar alguna remodelación, gastos, etc. Entonces, como activo no es, porque la casa donde vivo no genera absolutamente nada para yo registrarlo en mis ingresos. Entonces, vivienda. Vamos a suponer que la casa donde vive Rafael cuesta unos 100 mil dólares, menos la hipoteca. Que él tiene una hipoteca aquí de 50 mil, vamos a colocar que el valor es 50 mil. Y su vehículo, él tiene un préstamo de 18 mil. Si él lo quiere registrar en sus balances para efectos del banco, aquí vemos un supuesto activo, vamos a suponer que su carro cuesta 25 mil dólares porque lo está pagando. Y en otros, pues puedes colocar joyas, algún artículo electrónico que consideres que puedas vender relativamente rápido, relativamente rápido, porque no es lo mismo tener un artículo y que tener el dinero que vale ese artículo, porque para venderlo necesitas un proceso de venta, de publicación, negociación. Entonces, no se considera activo porque simplemente el dinero ni está líquido ni me genera ningún ingreso en mis estados de ganancias y pérdidas. No tiene nada que yo registre aquí. Entonces, aquí vemos, según el banco, están considerando tanto la vivienda como el automóvil, tendría este monto. Pero para efectos reales, sus activos son lo que tiene en la cuenta bancaria y en sus acciones. 4.600, el de aumentar sus activos para poder aumentar sus ingresos pasivos. Tanto si es de bienes raíces de un negocio, como si es de su cartera de bonos o cartera de acciones con dividendo o rates. Vamos a continuar registrando aquí los pasivos, vamos a ver las deudas que tiene. Entonces, ya vemos, por ejemplo, hipoteca 50.000 dólares. Vamos a ver esta diferencia aquí. Tenemos hipoteca aquí. Vemos que su deuda, lo que él debe, son 50.000 dólares. Y aquí, en gastos, es gasto de hipoteca, es lo que él paga mensual. Entonces, aquí vemos la diferencia. En pasivo se registra la deuda. Y en gastos de hipoteca, se registra es lo que estoy desembolsando mensual. ¿Qué quiere decir? Que esta hipoteca, cada mes, va a ser menor. Entonces, continuamos con sus pasivos. Ya vemos la hipoteca 50.000, un préstamo escolar de 20.000 dólares. Aquí lo tenemos. Está bastante endeudado, Rafael. Préstamo de automóvil debe 18.000 dólares. ¿Y tiene algún otro pasivo? Tarjeta de crédito debe 6.200 dólares. Lo primero que hay que hacer es eliminar esos pasivos para bajar estos gastos. Disminuir esta hipoteca, disminuir el pago mensual que se hace por tarjeta, disminuir el pago mensual que se hace por préstamos y disminuir el pago mensual que se hace por el carro. Ese ha sido preferible que hubiese comprado un carro de contado un poco más económico quizás y se ahorra estos 490. Vean la diferencia aquí en flujo de dinero mensual si él hubiese comprado un carro de contado y no estuviese pagando esa mensualidad. En vez de 1.030, tuviese 1.520 dólares mensuales. Esto es lo que nos ayuda a visualizar los estados financieros. Continuamos, ya registramos todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!